e mortales bienvenidos nuevamente a mi canal este es curaga gameplays la parte 4 si no me equivoco de salen hill 1 bueno si han seguido mi si ha seguido mi seguimiento de seguidor en este videojuego este acabo de salir del primer boss que por cierto hasta me sudan las manos del terror verdad y vamos a continuar creo que vamos si no me equivoco para el hospital así que allá vamos sin más premora no voy a ahí ya aburrirlos hablando tanto es extraño pero he querido hacer gameplays porque me gusta hacer juegos de mi infancia quería hacer de la famicom una uno de mis juegos verdad consolas que tuve en tiempo de tiempo de upa dirían por ahí pero 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 el problema es que he tratado de grabar con mi programa aquí el programa que utilizo para grabar y me es imposible grabar el que no es un emulador que se llaman es me ha sido imposible poder grabarlo simplemente no capturar la pantalla no sé si alguno de ustedes que vean este video que vean este video verdad sepan cómo hacerlo escuché que no se puede porque no tengo tiempo este este escuché que es que el emulador en sí no no permite o sea no tienen la resolución o no sé qué miércoles es que estén simplemente no se puede lograr pero bueno seguiré intentando a ver si en algún momento dios dónde estoy estoy haciendo vueltas y no sé en dónde diablos estoy ah perdón salí por la calle que no era porque estar hablando de tonterías ah bueno encontrar algo por lo menos siempre es productiva las salidas que hago encuentro algo ahí en que sea mal puesto ay dios mío es que tan bello tan bello tan bello bueno como les iba diciendo me he tratado de hacer las grabaciones con esa emuladora simplemente me ha sido imposible desde aquí imposible lograrlo de verdad definitivamente no por más que trato no he podido pues este no es la otra creo ven yo no me acuerdo cuál es la casa es que no se nota nada nadita de nada voy a grabar no ok es así verdad dios tengo un lagunazo mental que ni yo me lo creo para dónde voy ya me acordé para dónde tenía que ir vale que me acordé aquí voy para el hospital iba bien tenía que subir es que como vi la calle bloqueada es que no me acuerdo ya esto no me acuerdo ok ya no me acuerdo de estos juegos hace mucho tiempo que no coca cola ahí ok si iba bien entonces era por aquí si es aquí eso oh 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 epa ojca que dice ahí nadie me está llamando me está dando de con cali oh ya me dio me dio un tortazo ok para que caiga me dio pensé que me había dado clic 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 es aquí va a parar no pensé que era que es que no se me apareció ay jajaja se cayó jajaja se olvida que ese muñeco hacía eso que vacilón y nosotros salen hill no pasa eso o si no nunca he visto ningún otro salen hill que haga eso el abuelo vamos cruzando calle pero quiero ver si hay otro por aquí no se sabe no se sabe no no hay nada ahora si ya llegué no hay nada ajá feira se me peor nombre esta señora x se me peor no hay nada que sea I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. Yeah. You know something. Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flouros. What? What are you talking about? Here, the Flouros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait. Don't go yet. Let's see. Flouros. And... A key. Oh, yes. Give me, give me, give me. Give me. Nothing is special. ¿Qué va? Si no, que uno, que yo me acuerde, uno nunca visita, digamos, como Silent Hill 3, que uno viene a los hospitales, a la iglesia. Vamos a ver aquí. Pero bueno. Pero bueno. Ok. Ok. Por aquí. No, no. Inicia por donde voy. Así que tengo que ir... Ah, ok, sí. Gas station. Está directamente por aquí. Quiero saber que hay ahí. ¡Ah! Vamos a ir a la gas station. Y si, te quiero saber que hay por aquí. Aquí tenía que venir. Ah, la puerta está abierta y todo. Ok. Un momento, un momento. Me pica la orejita. Me metí un pelito. Ok. Ahora sí, ya. Y eso. Una batería. Eh, una batería. Ay, no. ¿Por qué voy a grabar tanto? Y nada más. Oh, municiones. Super importante. Dame, dame, dame. Ok. Ok, solo eso. Pero es que no. Pero qué, ok. En el garage no me dieron una. Voy a revisar otra vez. ¿Por qué no quiero? Puedes volver y... Es que es extraño que esté abierto y que no me den nada. Es extraño. No está correcto. Algo anda mal. Tiene que haber algo. O sea, tienen que darme algo. Vamos a ver que por aquí. Aparte de grabar. Tiene que haber algo más. ¿Qué hice? Cans. ¿Y aquí qué? ¿No puedo entrar? No, y la... ¿Aquí atrás? ¿La boca? No. Definitivamente no hay nada. Es que me parece extraño. Que no haya nada. Pero bueno. Es un misterio. Muy misterioso. Pero no es que tengo que ir. Directo, ¿cierto? Pero. 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 Quiero ver que hay aquí. Bueno, no hay nada. Está cerrado. Vámonos. Entonces. No perdamos time. Epa. ¿Puedo bajar por aquí? Ay, miren. Encontré. Más munición. Ay, qué dicho. La necesito. Y. Ok. ¿Aquí dónde es? Y esto está oscuro. Gasoline can use it. Ah, ok. Tengo que volver al estacionamiento. Así. Al estacionamiento. Al lado. La gasolina. Y. Bueno. Y volvamos entonces. ¿Qué hay aquí? Dale. Mapa. Ay, qué dicho, me dieron ¿Qué más? ¿No hay nada más? No La llave que me dieron ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está jerao. Ah, si había tardado el hijo de su fin Floyd. Bueno. No, 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 no. Esos bichos son unos asquerosos. Esos monos Son unos bien monos Diga yo Soy bien de salud Aquí vine para ver si había municiones Ay, sí hay Pero no lo que esperaba Pero bueno Ay, bueno, por lo menos me dieron de escopeta Yay Ah, puedo entrar Más municiones Me dieron más para la vida Es lo que más ocupo, la verdad Está cerrado Ah, sí Escopeta, sí ¿Eso qué? Ay, un papel Hay un memo, dice Coroner Seals Colette Ándale Andan investigando Los sucesos sucedidos En la ciudad Producto Son las áreas de San Lengil La Blanca Claudia Andan investigando Una operación de drogas ilícitas Que ya sabemos que era la Blanca Claudia ¿Verdad? Ándale Ay No Alejado de mí Ya voy a llegar al hospital Uh, tengo que bajar Y volvamos Tiring, tiring Ok, vamos Bien Vamos bien Súper bien Súper, súper, súper Bien Oficina postal ¿Y qué? ¿Puedo entrar a la oficina postal? Ah Y por este lado Ah Sí, yo sé que es eso Pero ahí no, no voy a sumir Porque la verdad es que no hay nada Interesante Entonces, vámonos ¿Qué fue eso? Ah, desgraciado Si no te lo puse ¡Verdad! 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 Me parece que estoy bien Sí Es que me pareció que todavía está Amarillo ¿Quién es azulero, no? Ok, ya llegamos Ay, señor El hospital Qué pereza Los hospitales Dios La parte que no me gusta El hospital Es cuando está en el otro mundo Pero al final Porque al final Ay, Dios ¿Qué fue eso? Oh, oh Oh, no Eh ¡Ja, ja! Oh, Guffman El director del hospital ¡Verdad! 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 ¡No te disparas! ¡Verdad! No estoy aquí para luchar I'm Dr. Michael Kaufman I work at this hospital So maybe you can tell me What's going on I really can't say I was taking a nap I was taking a nap in the staff room When I woke up It was like this Everyone seems to have disappeared And it's snowing out This time of year Something's gone seriously wrong Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know Creatures like that don't exist Yeah Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter She's only seven Short, black hair She's missing I'm sorry But with all those monsters around I highly doubt that she's Sorry I didn't mean to alarm you Your wife She's here with you She died four years ago Now it's just me and my daughter I see I'm sorry Well, I'd better be going I can't just sit around here Doing nothing So long Good luck out there En parte Sí En parte Si nada Va a ser uno Sentado haciendo nada Ok ¿Y eso qué? Nada por aquí Nada por allá Ok ¿Qué hay? Nada Bueno, aproximamos por el mapa Aquí está en la recepción Uh, qué dicho Medicinas, medicinas Vamos a ver Sí, por favor Bien Bien Viene por esa puerta Vamos a ver Aquí qué Opa ¿Qué es este lugar? Un periódico No, pero Ver, ver, a ver Aquí Ah, pensé que Vamos a ver algo No hice nada Esa puerta cerrada No, con razón Bueno Qué bravo Bueno, qué dicho ¿Y esto? ¿Por qué ponen un mapa del hospital y aparte el del sótano? Nada que ver Sí, nada que ver Paras Vamos a ver Hay una llave Una llave Una llave No se atore Ok Ok Ok, lo quiero en el basement Ya vi Ok Vamos al basement Y nada más Ok Aquí no hay nada Para abrir Nada, solo Una bebida energética Que realmente necesito Las enfermeras son duras de roer No creas Son duras, duras de roer Ok Vamos a ver Aquí 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 ¿Y esto? Aquí Aquí lo rompió Vean Esto es una clave Gente Una clave importante Esta sangre que está aquí Esa que ven ahí donde estoy Hay que recogerla Hay que conseguir un plastiquito Y recogerla Porque con esa sangre Salvamos a Sibyl Igualmente No es mucha bronca Si la salvan o no la salvan La salvan Igual Pero voy a intentar ser mala Así me rombo un bosco Así no peleo Aquí vienen las enfermeras ¡Ay no! Aquí vienen las enfermeras Desgraciados ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí No me acuerdo No me acuerdo Ok Aquí vamos a prender la electricidad Para usar el micrófono El elevador No sé qué más hay Aparentemente nada Entonces vámonos Ok ¿Es el 1? ¿Tal vez no tiene la puerta? Una nueva zona O no sé Vamos a ver dónde me tira Creo que aquí uno podría recoger ¿Verdad? Ah no funciona ¿Esto es una puerta? Cerrada Cerro si era una puerta Ah no Pero por aquí ya vine ¿Verdad? Ah sí Entonces vamos a El 2 Número 2 Ok 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 Pereza No hay nada Por aquí no Será el 3 Ok Tampoco No jodas No jodas Y bueno Vámonos para el 1 Entonces No jodas No0000 No jodas No jodas No jodas Los algo ¿Por dónde era? Por aquí Ok Es que aquí está llenado Entonces Vamos Tampoco Ni por aquí Ni por allá Ay tío Ay tío Y antes se supone Que tengo que ir Fui al 1 Estaba cerrado Digo al 2 Fui a estar cerrado Cerrado ¿En qué diálogo se supone Que tengo que hacer? Es que fui al No, espera ¿Será que tengo que ir por ahí? No, es que No, porque yo bajé por ahí Sí, esta es la puerta que Tira ahí Porque eso es para ir abajo Ajá Miren Ahora sí me dio un lagunazo Lagunazo total No sé qué tengo que hacer ¿En serio? Súper lagunazo ¿Se me olvidó? Es que no No veo así como ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ay No, me metí mal Me metí mal Sobre Es que yo me quedé pensando ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿En serio? ¿El chile? Siempre es extraño Siempre es extraño Ah bueno No, no es que tampoco Es que Es idea mía O el 4 apareció de repente Porque no me acuerdo Haberlo visto ¿Varas? Es en serio No me acuerdo Haber visto ese 4 Oigan, ¿no? Eran solo 3 pisos ¿Qué varas? Ay Estoy en los Romondos Qué genial No me acuerdo Se lo juro Que no me acuerdo Haber visto ese ¿Qué fue eso? Alguien como que Me trancó la puerta Se los juro Que ese 4 Yo no lo vi ¿Qué podría ir este 4? Pues No tengo más Me aceleron cuando hace eso Bueno Sigamos por aquí A darnos la perdida El año Me están cerrando las puertas Ay Pero se están cerrando Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Muere, muere! Ya sé que está Algo por aquí Es una jaula Es una jaula Dice que como un pájaro Que no es pájaro Bueno Me guiaré a ciegas ¿Por qué no tengo mapa? Hombre No tengo mapa ¿Qué fue eso? Sí, ya sé que sale por aquí Es un atajo idiota Pero bueno Quiero ver que Ah Qué dicho Vamos a grabar aquí Oh por Dios Vamos a ver ¿Qué más puedo Sacar de aquí? Ay Munición Sí 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 VH PSR Uy Esa es culpa Vamos nada más Terminar de revisar eso A ver ¿Qué? Oh no Desgraciada Tunga Muerta ¿Cómo estaría de salud? Creo que no ando bien Sí Tómate A ver Pide energética Esta no lo puede tomar Porque está electrificado Según me acordé Según mis cálculos Calculadores No se puede Ok Aquí no hay nada Entonces vámonos Uy Si eso hubiera podido Irme por ese hueco Estuviera morida Ok Ok ¿De aquí? Toma impulso La hija Eso que incluye Tunga 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 No Ok 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 Una plata Vámonos Vámonos ¿Dónde era? Por aquí Abierto Vamos a ver uno A ver qué hay Bella no está Bella no está Ok A ver una bebida Dos bebidas Andrés Viste la tercera La vencida Ja 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 Que duritos Que duritos Eso es para ir abajo ¿Verdad? Pero no quiero ir abajo Todavía Voy a irme por aquí Primero Tengo que memorizarme todo Porque no tengo ni un Inche mapa Por aquí Nada Mira lo que encontré Ay Tío ¿Qué fue eso? Ay señor Empezamos mal ya Empezamos súper mal Voy a dejarlo aquí Ok Chicos Vamos a dejarlo aquí Ya creo que Tenemos suficiente Con las aventuras Y para el próximo episodio Será el hospital entero Y creo que el jefe No Esperemos que todo salga bien Espero controlar el mapa Y sinónimo Salada Lo importante En realidad Es importante Aprenderse bien El mapa Al hospital Porque al final No te dan Cero mapas Si Más no me acuerdo Entonces Recomiendo eso Así que Nos vemos en la próxima Y espero Hayan disfrutado Tanto como yo Recordando Viejos tiempos Y nuestra Perturbadora infancia Así que Baby Víctos 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 Vícnos Víctos Víctos Y investments Víctos No te dan Víctos